Soy uno con el universo. ¿Ya podemos empezar? No empezamos ni terminamos nada, puesto que nuestro viaje es infinito. Ok, vamos a lo nuestro, Tim, ¿sí? Te vas a quedar dormido así, hijo. Hijo. Papi, hijo. Ey. Tim. ¡No quiero ir a la escuela, mami! Ah, perdón. Es que estaba entrando a mi urbana. Bueno, escuchá. Escucho el silencio, pues en él encuentro todas las respuestas. Bueno, decíle al silencio que llame después, porque si no nos podemos... No empezamos ni terminamos nada. ¡Cortala ya con eso! La bala del 9, ¿listo? Como reza el viejo Dajio. ¡Tranca palanca que agasta todo piola, guacho! Lo leí en el tabotequina, eso. Dudo mucho que el outcé haya dicho tranca palanca. ¡Sí lo dijo! ¡Qué poca cultura que tenés! 9 por 1. 9. 9 por 2. 18. 9 por 3. 27. 9 por 4. 36. 9 por 5. 45. 9 por 6. 54. 9 por 7. 63. 9 por 8. 72. 9 por 9. 81. 9 por 10. 90. Excelente, felicitaciones. Es que abrí mi tercer ojo, Ezequielito. Y también estudiaste la tabla de 9. Sí, eso también sirvió. Me voy a jugar. ¿Qué hicieron con mi bata de baño? Le dije que no tocaran mis cosas. Mejor me quedo acá otro rato meditando. ¿Qué hicieron con mi bata de baño? Le dije que no tocaran mis cosas. Bien, más loca. Sí, mami, por favor, se ha gritado a lo loco. Sí, no, ¿por qué no me escuchaste a gritar a mí? No seas cara dura. ¿Qué hicieron con mi bata de baño? Le dije que no tocaran mis cosas. Viste, te sales de loca cuando veré. No, 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 no.